¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro café de innovación. Soy Ricardo Bolaños y hoy vamos a invitar, hoy vamos a platicar de un tema interesantísimo acerca de las emociones y cómo estas emociones son el motor para la creatividad y la innovación. Nos acompaña Marion Cortina, una invitada de súper lujo. Ahorita platicaremos con ella al inicio para ver exactamente toda la trayectoria y cómo fue que llegó a todos estos hallazgos, a todos estos insights tan interesantes de algo que es tan importante como la innovación y la creatividad, pero sobre todo cómo detonarla. Arrancamos en un minuto. Café de innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta, todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovación. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 pm, transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación. Pues muy bien, bienvenidos a este programa más de café de innovación. Les había platicado la vez pasada, la semana pasada, que íbamos a estar viendo un par de tecnologías emergentes del 2022. Vamos viendo si realmente están siendo o no. Una de ellas, el fin de las contraseñas, pareciera que todo está yéndose a todos estos métodos de autenticación biométricos y cada vez lo vamos viendo más en el banco con el mismo teléfono. Cada vez se usan menos contraseñas, se usa más huella dactilar, reconocimiento facial. Hay que estar atentos a ver cómo se sigue moviendo esto y a ver si eso realmente ayuda al tema de ciberseguridad. Otra de las tecnologías emergentes es todo este seguimiento de las variantes del COVID-19, que bueno, esto ha ayudado mucho a entender y a ver cómo nos podemos proteger de esta pandemia que vino a cambiar prácticamente todo en el mundo durante dos años y medio. Ya casi que inició todo esto y cierro aquí el arranque del programa con un video acerca de celdas solares. Ahora que es tan importante todo este parte del cambio climático, de todas las energías renovables, pues bueno, esta es una opción interesante publicado en el Foro Económico Mundial. Gracias por ver el video. 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 somos artistas, que nosotros hemos puesto, digamos, cierto enfoque y lo calificamos que si somos buenos artistas o malos artistas ya es un tema meramente humano. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar que si no dibujamos bien, no somos artistas o no somos creativos. Si no podemos diseñar un espacio, no somos creativos. Si no pensamos en el de mil soluciones, no somos creativos. Y no es cierto. La creatividad entra no solo en prácticas creativas, sino la creatividad entra. Un matemático tiene soluciones completamente creativas, al igual que un diseñador está constantemente diseñando soluciones. De la misma forma, un político, un comunicólogo, de la misma forma, un deportista, un innovador, un pensador, un lo que quieras. O sea, digamos que la creatividad es innata y es nuestro derecho humano ser creativos. Nada más a veces no nos queremos meter hacia adentro y ahorita vamos a ver un poco de cuáles son esas, digamos, esos, esas obstáculos que vemos un poco con la creatividad y la innovación que nos permiten de sacarle todo este jugo y toda esta carnita a lo que viene adentro con la creatividad, que son muchísimos regalos. Correcto. Y fíjate que creo que en especial en culturas como la nuestra, castigamos mucho el error. O sea, pareciera que el error, o sea, tener un fracaso es igual que ser fracasado. Y la realidad es que ser fracasado es una cosa y tener un fracaso es otra. Y el fracaso te equivocas, te caes, te levantas, capitalizas y cada fracaso que vas teniendo te va dando más cancha para ir creciendo. Pero lamentablemente no lo manejamos así, este, se, se, se martiriza mucho al que se equivoca, el que se equivoca lo esconde, a veces ya deja de hacer las cosas por el miedo a equivocarse. Cuando realmente, Marión, el crecimiento está precisamente en esa práctica que vas teniendo y la práctica se va dando pues con equivocaciones, con errores, con fracasos, con caídas, ¿no? Totalmente, creo que el error está un poco en que nos enfocamos en, en vez de dejar un acto aislado, ese acto aislado lo convertimos en nuestra identidad. Entonces no solo es, oye, tuve un fracaso, sino yo ya lo adopté como mi identidad y ya soy un fracasado en los negocios, entonces yo ya no puedo, entre comillas, lanzar otro negocio porque ya fracasé. Y si te fijas, todos nosotros como seres humanos, desde que nacimos, todos aprendimos a caminar cayéndonos. No hay nadie que el primer paso lo dio y nunca en la vida se cayó, eso no existe. Y de chicos, pues no había ningún problema, o sea, te caías, muchas veces te golpeabas, a veces te podías abrir la cabeza, ¿no? Etcétera. Y estás miles de veces y miles de veces caminando y cayéndote, caminando y cayéndote hasta que logramos nosotros caminar. ¿En qué momento pasamos a la vida adulta donde hacemos una cosa una vez que nos sale mal y entonces de ahí en adelante ya no nos volvamos a rifar porque adoptamos esa identidad del fracasado, del que no sabe, del que no puede, del que no se lo merece, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante poder separar ambas cosas. Unas son acciones y otras la identidad. Sí, y fíjate que tomando este comentario seguramente conoces el programa de Fuck Up Nights, que es, que es, paradójicamente, todo el mundo se enfoca en a ver quién tuvo éxito y a ver, cuéntenme historias de éxito. Y Fuck Up Nights es un, digo, no se ha de tener a lo mejor cuatro o cinco años, probablemente más, que empezaron a hacer reuniones donde venían a contar en qué la habían regado. O sea, y es exitosísimo. Bueno, se hizo un caso prácticamente mundial de éxito. Ahora sí que se hizo un caso mundial de éxito a partir de los, de compartir fracasos empresariales. Claro, y es mexicano, además. Es mexicano totalmente y anda casi en todo el mundo, ¿no? Sí, y eso es una, a mí se me hace un gran ejemplo porque tenemos toda la sociedad que está enfocada hacia los logros, ¿no? Cuando la haces bien y cuando la persona ya sale en la revista o se lleva el premio, etcétera, etcétera, pero nadie te cuenta la historia detrás, nadie te cuenta el proceso. La verdad que hay pocos empresarios exitosos, hay pocos unicornios que salieron la primera vez. O sea, generalmente fue por decirte, no sé, ese emprendedor que tuvo seis, siete, quizás ocho fracasos gigantes, que obviamente todo eso le fue dando la carnita y le fue dando el conocimiento para poder idear su nuevo producto, para poder aprender de los errores, pero depende de esa actitud de ser el estudiante que estás aprendiendo de los errores a convertirte en el maestro. Porque cuando eres el maestro y fracasas, ya se te cae tu identidad, se te rompe quién eres. Cuando eres el estudiante es, oye, pues tuve un mal examen, ¿no? No pasa nada. Bueno, es estudiar para el próximo semestre y ya está, se acabó. Y la verdad es que cuando nos va bien, es increíble, se siente sensacional, pero aprendes poco. Cuando te va mal o cuando fracasas o cuando cometes errores o cuando te equivocas o cuando no te salen las cosas como planeas, es en donde más está la sabiduría, es en donde más está el aprendizaje. Entonces siento que es muchísimo más importante, si tú quieres hacer algo, te quieres lanzar algo, es mucho más importante lanzarte y hacerlo y fracasar, porque vas a tener mucho más información que no lanzarte por miedo. Por miedo a qué dirán, por miedo a temas económicos, por miedo a, no sé, tu identidad, por miedo a lo que sea, ¿no? Hay un dicho que dice que el cementerio está lleno de buenas ideas, ¿no? Y la diferencia está entre los que ejecutaron esas ideas y los que no. Y el principal, para mí, el matador número uno de los sueños en este mundo es el miedo. Porque el miedo viene, y obviamente entiendo que el proceso viene mucho de supervivencia, ¿no? Antes, ¿no? Hace muchísimos años el hombre más nómada, primitivo, ¿no? Podría estar en el bosque y de repente si por un camino le salió un tigre, pues entonces su cabeza dice, no, cuidado, aguas, que si te vas por ahí te va a salir un tigre, mejor toma otra ruta. Lo entiendo que la mente está haciendo para poderlo proteger, ¿no? Pero llega cierto momento en donde tú te puedes quedar con esa entidad que aquí te sale un tigre, aquí te sale una víbora, aquí te sale otro animal, aquí otro animal, y entonces por lo tanto te quedas parado sin poderte mover. Cuando te estás perdiendo todo el mundo de oportunidades y de aprendizaje enfrente de ti. Sí, totalmente, totalmente, Marión. Pues bueno, adelante si quieres con tu presentación. Cuéntanos qué es este tema de lo que nos vas a platicar hoy. ¿Ahí ven mi pantalla? Perfectamente bien. Buenísimo, perfecto. Pues bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy es acerca de cómo utilizar las emociones a nuestro favor y principalmente cómo poder utilizar las emociones como motor hacia la innovación y la creatividad. Este es un tema muy importante. Tendemos a catalogar a las emociones como si fueran positivas o negativas, buenas o malas. Y más bien yo las catalogaría, si es que las tuviéramos que catalogar, en cómodas o incómodas. Porque no es que sean buenas o malas, sino simplemente son. Y las emociones nos ayudan a muchas cosas que esa comodidad o esa incomodidad nos sirve para ser una especie de brújula, para tener nuestro propio compás. ¿A qué me refiero con esa brújula? Que las emociones son un indicador de algo que nos está comunicando, que nos está expresando nuestro cuerpo o nuestra mente. Y ahí pueden venir ideas, ahí pueden venir sueños, ahí pueden venir nuevos proyectos, ahí puede venir muchísimo que cada vez que tenemos cierto pensamiento viene generalmente acompañado de una emoción. En la clasificación de las emociones hay de todo y la verdad que no hay ninguna fuente que te avale o que te diga esta es la única forma, porque tenemos diferentes extremos. Por ejemplo, está de un lado, por ejemplo, en el Instituto de Dalai Lama hay varios psicólogos donde dicen que todas las emociones nacen de seis principales emociones, donde viene el enojo, viene la alegría, viene por ejemplo el disgusto, etcétera. Y tenemos otro espectro, por ejemplo, que está Brené Brown, que tampoco es ni tan avalada, no tiene un trabajo sensacional, pero científicamente hasta ahora no tenemos una sola verdad. Donde ella cataloga 87 emociones y experiencias humanas. Y usa la palabra experiencias, ¿por qué? Porque tienes cosas que no necesariamente son emociones per se, pero son experiencias humanas, ¿no? Que son las cosas que simplemente estamos teniendo nosotros. Entonces, pongo esta lista acá porque las emociones son muy amplias. Tienes el tema de la humillación, tienes la vergüenza, tienes la pertenencia, tienes el orgullo, tienes la humildad, tienes el enojo, tienes la alegría, la felicidad, la calma, tienes la preocupación, la ansiedad, la envidia, los celos, tienes la confusión, tienes el interés, la sorpresa. Son, digo, 87 emociones, ¿no? Y me voy con esta lista. Para podernos adentrar un poco en esa clasificación amplia que podemos tener los seres humanos de todo el espectro emocional en esta realidad, ¿no? Hay una teoría que a mí me fascina, que la hizo Mihaly Siste Mihaly, que tiene varios libros, dos de sus libros geniales. Uno es específicamente acerca de creatividad y el segundo es acerca del flow. ¿Por qué pongo aquí el flow? Porque se me hace que aquí justo es un extraordinario ejemplo de cómo las emociones son tu propio compás para llegar a cierta innovación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Mihaly con la teoría del flow? Se refiere a que si nosotros tenemos nuestra X y nuestra Y, ¿no? Digamos que en nuestra X tenemos nuestro nivel de talento, ¿no? Y en nuestra Y tenemos nuestro nivel de exigencia o de obstáculo o de tarea a realizar. Si nosotros entramos y vamos avanzando proporcionalmente igual nuestro nivel de talento con nuestro nivel de challenge, de obstáculo, ¿no? Digamos que podemos entrar adentro del canal del flow. ¿Qué significa estar en flow? Estar en flow son estos momentos donde se te va el tiempo. Estar en flow es estos momentos en donde estás tan inmerso en lo que estás haciendo en la actividad que te olvidas de los pendientes que tenías que hacer, te olvidas de las demás preocupaciones, sino estás completamente en el aquí y en el ahora con tu tarea. Hay gente que llega a esto, por ejemplo, leyendo. Hay gente que llega a esto corriendo. Si tú ves a un maratonista, ¿no? Eventualmente llegando a cierto kilómetro, claramente se ve que empiezan a entrar en flow. Y este flow es como una especie de estado meditativo, ¿no? En donde literal están en este punto en donde se pierde como la sensación del tiempo y el espacio. Y de hecho, hoy en día, afortunadamente, hay muchísima investigación. Ahí está el Flow Institute of Consciousness en Estados Unidos, donde están estudiando cómo accesar estos estados de flow y cómo podernos mantener más tiempo ahí adentro, ¿no? Entonces, si tú tienes demasiado nivel de exigencia, entras en la ansiedad. Entonces, nosotros nos hemos sentido de repente muy ansiosos cuando, no sé, por ejemplo, te pido una tarea o estás adentro del trabajo en algo que sientes que no, o sea, que es demasiado challenge o demasiado exigente para ti, entras adentro de esta ansiedad. Y si tienes demasiado talento, con poco challenge, eventualmente entras en el aburrimiento. Entonces, esta gráfica me hizo más de una extraordinaria gráfica para poderte llevar de la mano a cómo podemos entrar en estos estados de flow. Y ahorita explico por qué están relacionados con la creatividad. Esta fue la primera gráfica que hizo Mihaly y luego desarrolló esta gráfica que va mucho más profundo, que tiene que ver con exactamente esta teoría del flow, pero la expresó con muchas más emociones. Entonces, tenemos la parte de la apatía, ¿no? Si la ves aquí donde tienes tu nivel de talento bajo con tu nivel de challenge bajo, ¿no? Si tienes demasiado talento y un challenge bajo, entras en el aburrimiento, luego entras en la relajación por completo, ¿no? Si nos vamos a la Y, tienes, por ejemplo, de tu apatía, pasas a demasiada preocupación y luego cuando estás en lo alto llegas a la ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo opuesto de la relajación? El estar despierto, como esta arousal de a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo logras llegar acá? El punto es poder estar aumentando nuestro nivel de talento con nuestro nivel de challenge para poder llegar a este estado de flow, a este estado meditativo, ¿no? Esta frase de Edward de Bono, que de hecho lo llaman el padre de la creatividad, me encanta porque dice que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. Sin la creatividad no habría progreso y estaríamos constantemente repitiendo los mismos patrones. Gracias a la creatividad tenemos luz, gracias a la creatividad tenemos los N.000 inventos que tenemos hoy en día en la computadora, el celular, el tema de los paneles solares, como lo acabas de pasar. Tenemos trabajo en el grafeno, tenemos, bueno, N.000 prácticas en diferentes industrias y diferentes sectores que nos ayudan a poder avanzar como humanidad, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el juego y la creatividad? Esto a mí me fascina porque a veces siento, si tú observas a los niños, ¿no? Y me fijo mucho en esto porque tengo dos niños chiquitos, uno de tres años y medio y otro de uno y medio, los niños juegan todo el tiempo, todo el tiempo y agarran un par de cojines y empiezan a jugar a que están en un barco y entonces pasa un tiburón y entonces súbete y ahí vienen y, ¿no? Y defiéndete y agarrate y se protegen entre ellos y están todo el día jugando. ¿En qué momento nos volvemos adultos y dejamos de jugar? Se pierde. Si tú empiezas a jugar en el parque así tú solo, la gente va a pasar por ahí y te va a ver como, oye, este brother está loco, ¿no? Y eventualmente yo soy, o sea, de verdad, completamente fan de que la gente empiece a jugar más, de que empecemos a bailar más, de que empecemos a divertirnos más porque no nos tenemos por qué tomar la vida demasiado en serio. Eso la verdad creo que es una, es algo que nos ha hecho muchísimo daño como seres humanos, que el ser adulto no significa que tenemos que dejar de jugar. Al revés, a través del juego vamos a ser mucho mejores adultos, ¿no? Entonces la creatividad es inventar, es experimentar, es crecer, es tomar riesgos, es romper reglas, es cometer errores, es divertirse. Cuando nos involucramos en lo que naturalmente somos capaces de hacer, nuestro trabajo adquiere la característica de un juego y es el juego lo que estimula la creatividad. Entonces si tú de repente quieres empezar a hacer algo innovador, mi recomendación es empieza a jugar con eso. Quieres innovar en una nueva teoría para escribir un libro, entonces siéntate y empieza a jugar con las letras, las palabras, las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Quieres, no sé, hacer un nuevo estilo artístico, siéntate a jugar, ¿qué pasa con los colores y si le metes carbón y si le metes acrílico y si le metes diferentes cosas? ¿Qué pasa si rompes un vaso y lo explotas en el piso y entonces le pusiste una película de algún material especial y entonces fuiste testeando y estás jugando, estás jugando, estás divirtiéndote, estás aprendiendo, ¿no? Se empieza jugando y se termina creando, por eso es tan importante jugar. Si no juegas, tú luego es bien difícil llegar a crear algo así como de la nada, mejor métete a jugar, métete a experimentar, métete a equivocarte 100 mil veces, métete a ver 10 mil formas de las que no fueron para llegar a una forma que sí es. Entonces no le tengamos miedo al juego porque además ahí vienen tantos aha moments de nuestras ideas, de las nuevas cosas que se nos pueden ocurrir, y de lo nuevo que queremos lograr, que ayuda mucho a abrirnos a este espacio creativo y de ahí vamos a crear unas cosas completamente geniales, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de creatividad? Esto se me hace un tema muy interesante porque tenemos principalmente cuatro tipos de creatividad. La creatividad espontánea, que es, digamos, como una parte de estar consciente, ¿no? Que son estas epifanías, ¿no? El famoso que estás en la regadera y te cae el 20, ¿no? Esos son, digamos, la creatividad espontánea o te cayó la idea mientras estabas estacionando el coche, ¿no? La creatividad cognitiva, que estas características incluyen cuando te separas del problema y entonces llegas a una solución. O sea, si te ha pasado que de repente tienes un problema emocional y estás viéndolo aquí, 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 y de repente te separas un momentito, te tomas, no sé, sales con un amigo, te tomas cierta distancia del problema, te sales del trabajo, te sales de la reunión. Algo que te dé un poco de distancia y de respiro y de repente ya te llega esa, digamos, creatividad cognitiva para poderlo solucionar, ¿no? Otra es la creatividad emocional, que es mucho, por ejemplo, este, la parte emocional lo que me encanta es que puede ser como un canal, como un, como poderte liberar de ciertas emociones. Entonces, cuando, por ejemplo, hacer música, por ejemplo, cantar, bailar, pintar, escribir, cualquiera de todas estas artes creativas ayuda mucho a poder aumentar esa creatividad emocional. ¿Por qué? Porque estás conectando con tu cerebro y con tu corazón mientras estás enfocado en esa tarea, ¿no? Y la cuarta es la deliberada, que este requiere, digamos, de cierto conocimiento, cierto tiempo y cierta tarea con cierta disciplina, ¿no? Adentro de esta parte de creatividad es en donde, por ejemplo, puedes estar, que sabes mucho acerca de un problema y te sientas a hacer, por ejemplo, un artículo que vas a publicar, ¿no? Es, por ejemplo, es la creatividad deliberada. La creatividad es una función de liderazgo que requiere navegar por un territorio desconocido y tener el coraje de enfrentar la adversidad y el miedo para hacer realidad tu visión. Aquí usamos la palabra adversidad y miedo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los enemigos más importantes de la creatividad? El primero es, por supuesto, el miedo. El miedo es lo que más nos puede paralizar, ¿no? Y si tú te fijas, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje que nuestro cuerpo tiene con nosotros? Por ejemplo, si hay algo mal en nuestro cuerpo, parte de los primeros indicadores va a ser el dolor, ¿no? Si algo te cayó mal en la panza, te va a doler la panza. Si te enfermaste de la garganta, te va a empezar a doler la garganta. Si te duele la cabeza, puedes estar deshidratado. Entonces, el lenguaje universal del cuerpo para comunicarse con nosotros es el dolor. El lenguaje universal de la mente para comunicarse con nosotros es el miedo. Entonces, ahí es muy importante estar observando que nosotros, primero, no somos nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es que nos están narrando el mundo allá afuera. Y nuestra mente es quien, digamos, nos está todo el tiempo protegiendo de posibles escenarios que nos puedan lastimar, pero no significa que esos escenarios siempre pasen. Entonces, tú puedes llegar a decir, bueno, yo quiero innovar y quiero lanzar un nuevo negocio y me quiero lanzar como emprendedor. Y tu mente te dice, no, cuidado. La última vez que tu amigo hizo eso, fracasó. Mejor quédate donde estás. Ok. Oye, no, quiero hacer esto porque me encanta dibujar caricaturas. No, es que fíjate que en México las caricaturas no pagan mil. Entonces, ya, te la mató. Y entonces, cualquier idea siempre entra tu mente a decirte que no, que no, que no. Porque lo que hace es simplemente protegerte. No significa que eso realmente va a pasar. Entonces, nos tenemos que separar de ese lenguaje de la cabeza que nos está narrando cosas para podernos proteger. Pero no es que nos está diciendo, oye, claramente vas a fracasar si te lanzas a hacer tus dibujos, ¿no? Dos, el crítico interno. Bueno, el crítico interno es a mí lo que, si todos los seres humanos pudiéramos tirar a la basura, para mí sería el crítico interno. Porque el crítico interno está ahí para darnos data. Es el que todo el tiempo nos dice, no, ¿sabes qué? No, lo que escribiste te quedó muy mal. Ese dibujo que hiciste está muy mal. Oye, ¿a poco tu idea realmente crees que va a ser la idea súper ganadora? No, estás muy equivocado, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos este crítico interno que cualquier cosa que creamos, cualquier cosa que pensamos, cualquier idea que podemos llegar a proponer, le dice que esa es una muy mala idea. Ese crítico interno, mátalo, porque ni siquiera has desarrollado bien la idea cuando ese crítico ya tengo que no, y ya lo soltaste. Ya dijiste, no, ya tiene toda la razón mi crítico interno, esta es una idea malísima, ahí la dejo. Ese crítico interno, úsalo a tu favor, igual como el tema de las emociones, como la brújula. Úsalo para ti, para que ese crítico interno te pueda estar diciendo como, oye, está genial esta idea, y trátate con más autocompasión, no le hagas tanto caso a tu crítico interno así como tal, porque luego el crítico interno es muy duro con nosotros mismos. Y, digamos, sea como, a ver, ¿de qué manera le puedes dar la vuelta a hacerlo más innovador, o hacerlo más original, o hacerlo único, o hacerlo más fácil de utilizar, o hacerlo más barato, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese crítico interno, veamos de qué manera lo convertimos en alguien mucho más amoroso y que nos hable mejor de lo que generalmente dejamos que nos hable, ¿no? Tres, el fracaso, un poco lo que habíamos platicado, ¿no? Cuando fracasas es cuando está la verdadera carnita de la vida, están los aprendizajes, están las lecciones, está donde más estamos aprendiendo, y todo el tiempo estamos en una sociedad que vamos en contra del fracaso, en contra, en contra. O sea, cualquier fracaso yo no lo hablo, yo no lo digo, no lo comento, ¿no? Pero los éxitos, sí, claro, están por todos lados, que si en Instagram, que si en LinkedIn, que si, por todos lados, ¿no? Y el fracaso, el fracaso es parte de la esencia, porque pasa lo mismo el fracaso, para llegar a ciertas cosas, en muchos casos necesitas fracasar. Pasa lo mismo en el proceso creativo. El proceso creativo no solo se trata del resultado. El resultado, digamos, pueden haber algunos museos que se enfocan en el resultado, en la obra de arte, ¿no? Si esa obra de arte estuvo buena, avalada, si un curador lo aprueba, etcétera. Y, por ejemplo, lo que hacemos mucho en Luan es enfocarnos en el proceso creativo, porque ahí es donde está la carnita, ahí entra el enojo, la desesperación, el no soy bueno, la falta de confianza, la inseguridad, ¿no? Todas estas creencias limitantes que podemos ir teniendo entran adentro del fracaso, y en ese proceso es en donde está lo que vamos a aprender como seres humanos. No vamos a poder innovar si no existe el fracaso. Entonces, metamos el fracaso en nuestro día a día, todos los días, que se convierta parte de nosotros, pero que sea una acción, no nuestra identidad. No somos un fracasado. Tuvimos un fracaso que es muy diferente, muy diferente. Otro es acerca de hábitos creativos. Hay una bailarina estadounidense que me gusta mucho que se llama Twyla Tharp y tiene un libro que se llama El hábito creativo. Y ella habla mucho de la importancia que es de poder diseñar y generar hábitos en tu vida para tener espacios creativos. Entonces, ella por lo menos dice que ella se levantaba a las 5.40 de la mañana y llegaba al estudio a las 6 de la mañana, y de ahora a las 6 de la mañana estaba empezando a hacer su coreografía. Ya dentro de su coreografía era libre. Ella podía bailar y danzar como ella quisiera o probar diferentes estilos para ver qué nueva coreografía salía. Pero todos los días a las 6 de la mañana estaba en el estudio, ¿no? A las 2 de la tarde tenía una pausa meditativa, ¿no? A las 6 de la tarde generalmente salía a caminar a la naturaleza. Entonces, tenía estos espacios para permitir la creatividad. La creatividad no te va a llegar si de repente un día amaneces a las 7, otro día a las 10 de la mañana, otro día a las 5 de la mañana, un día chance de desayunas, otro día no, otro día contestas mails, otro día no. O sea, la creatividad no te va a llegar ahí. Tienes que generar tus espacios para tener estos momentos creativos, ¿no? Y por último, la competencia y la comparación. Esto es un tema muy interesante, especialmente cuando estás emprendiendo, porque muchas veces tienes una idea y dices, ay, no, hay alguien que está teniendo algo un poco similar. Ya, no, no, ya no lo voy a hacer porque hay muchas personas que se dedican a eso o hay muchos negocios que se dedican a eso, ¿sí? Pero quizás, y tu ángulo va a ser diferente. Por ejemplo, antes de que existiera Facebook, existió Hi5 y existieron otras que también fracasaron y podían salir un poco con la misma idea, pero una le pegó antes de Uber. Existían otras que se parecían a Uber, ¿no? Que tampoco funcionaron. Entonces, hay espacio para todos nosotros. Hay espacio para todos nosotros. Y lo importante también en la competencia es poder aprender acerca de los errores de los demás y saber qué puedes utilizar adentro de tu negocio para poder mejorar. Y hoy en día también siento que está cambiando en gran parte estos modelos de competencia hacia cooperación. Hoy en día estamos pasando a este modelo de mucho más cooperatividad. entre todos nosotros, en donde esta comparación, esta competencia queda en el pasado. Eventualmente, ahorita, es más de poder cooperar entre nosotros como seres humanos, ¿no? Un tema muy importante es la creatividad y la innovación. ¿En qué son diferentes? Porque muchas personas pueden decir, bueno, son casi iguales, ¿no? Pero no, sí tienen sus diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, la creatividad es pensar en nuevas ideas, ¿no? La innovación es hacer cosas nuevas. Una tiene que ver con pensar y otra tiene que ver con hacer, ¿no? La creatividad es un proceso imaginario y la innovación es un proceso productivo. Por ejemplo, la creatividad es hacia adentro y la innovación es hacia afuera. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? B, por ejemplo, este Innovation Fund, a mí me gusta muchísimo. Este Innovation Fund, él me gusta muchísimo porque habla de, si tú quieres llegar a la innovación, ¿no? Que tu innovación está acá, en una idea implementada que tienes tu innovación, tú tienes que empezar desde la creatividad con más de 50 ideas generadas. Entonces, si tú quieres arrancar un nuevo negocio, por ejemplo, en el tema de los paneles solares, como lo pusiste ahorita empezando esta charla, ¿no? Entonces, tienes que tener 50 ideas generadas o 100 o 20, las que quieras, pero digamos que tengas muchas, de cómo puedes implementar esa película dentro de los paneles solares en los edificios para poder captar energía solar, ¿no? Entonces, si tienes esas, si haces coladeras que tengan, si haces el impermeabilizante de los edificios que tengan panel solar, si haces algo en las plantas que ayudas a sacar energía solar de los árboles, si haces lo que quieras, saca tus 50 ideas. Y de aquí mismo se te va a ir haciendo ese funnel de, bueno, ok, chance, el tema de los árboles chance no funciona tan fácil, pero el del impermeabilizante chance sí y el de los, no sé, las ventanas también, ¿no? Entonces, si sigues, digamos, entrando en ese funnel, en ese funnel, tienes tus últimas cinco ideas que aquí ya puedes testear, esas cinco ideas, y un poco esta metodología de, es una frase en inglés que es fail fast, fail early, ¿no? O sea, como fracasa rápido, fracasa temprano, ¿no? Para que puedas saber qué sí funcionó, qué no funcionó, y de ahí, de lo que sí funcionó, sacas más de eso, ¿no? Y eventualmente tienes tu idea implementada. Entonces, ¿vieron la diferencia entre cómo arrancamos con la creatividad? Y si yo pudiera diseñar este innovation funnel, yo le agregaría que acá atrás, ¿no? Si nosotros seguimos estas líneas hacia más acá atrás, no sé si ven mi cursor, ¿sí lo ven? Ah, perfecto. Toda esta parte de aquí yo le agregaría el juego. Entonces, tendría el juego acá, entra la creatividad aquí, y luego cerramos con la innovación que nos lleva a una idea implementada. Entonces, por eso es tan importante poder jugar. Y adentro de esta, de este juego, y de esta creatividad, es en donde podemos utilizar las emociones como nuestro compás para que nos estén llevando a saber cuál es esa idea innovadora, ganadora, por las que nos vamos a apuntar, ¿no? Entonces, realmente es un proceso interno y externo. Es a mí lo que se me hace fascinante de las emociones. Porque, por ejemplo, si tú observas temas de marketing, ¿no? Muchas cosas parecen que son externas, ¿no? Que te venden, no sé, la bolsa o el nuevo producto o el nuevo device que necesitas para tu oficina o lo que sea que te estén vendiendo. Pero en el fondo, también mucho el tema de marketing tiene que ver con mover tus emociones, ¿no? Entonces, ¿qué te hizo sentir eso? Si era, hay, digamos, diferentes tipos de marketing donde es como, donde te acercan a la marca o al revés, donde se vuelve algo de lujo aspiracional, donde te alejan con la marca, ¿no? Donde a veces es más juguetona y más creativa, pero todo el tiempo, todos los procesos de compra tienen que ver con procesos emocionales. Entonces, podemos pensar de una forma muy racional, que por supuesto que sí existe y lo necesitamos en este mundo, pero también hay que integrar la parte emocional. Porque el día de mañana, ¿no? Tú puedes ver todos los robots que están saliendo van a poder sustituir una parte analítica del ser humano, pero todavía no encontramos robots que vayan a sustituir una parte creativa o una parte artística del ser humano. Entonces, bueno, esto es, digamos, como a grandes rasgos de cómo podemos utilizar nuestras emociones, porque, por ejemplo, el tema de utilizar las emociones como brújula, un gran ejemplo que me gusta mucho es el tema de, por ejemplo, la envidia, ¿no? Si en algún momento hemos sentido envidia por alguien que tiene, no sé, que está lanzando un negocio que nosotros queremos tener o que está teniendo cierto éxito, lo que sea que nosotros estemos envidiando, en vez de sentir esa envidia que además se siente sumamente incómoda, ¿no? No es que sea buena o mala, sino yo lo llamo cómodo o incómodo, es en donde podemos ver, ah, ¿sabes qué? Si yo le estoy teniendo envidia a tal persona es porque en el fondo yo quiero tener eso que esa persona tiene. Entonces, en vez de, eso me sirve como una brújula, un compás que me está diciendo algo que yo quiero, que mi alma desea o que mi cabeza o que mi cuerpo desea por ciertas razones y entonces mejor me pongo a trabajar sobre eso. Entonces, poder utilizar y darle un lenguaje distinto a las emociones para que nos sirvan a nuestro favor y que nos ayuden a crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hacemos en Luan ha sido mucho enfocado en eso, en poder innovar y testear diferentes cosas. Por ejemplo, lanzamos un proyecto cultural colectivo que se llama Show Your Fire donde tuvimos muchísimos artistas alrededor del mundo que nos mandaron como cuál es su esencia más pura de ellos mismos, cuál es como su juego interior, ¿no? Ese proyecto estuvo sensacional, hemos lanzado podcast, uno que se llama Luan Emotional Museum y otro que se llama Dosis de Air que es en español, que es una narrativa poética, hemos lanzado cursos, membresías, ahorita estamos lanzando un marketplace, entonces ha sido mucho como este playground de juego de poder testear qué funciona, qué sí funciona, qué no funciona y eventualmente poder iterar y testear entre los diferentes productos que vamos teniendo. Entonces, un poco de prueba y error a grandes razones, ¿no? Bueno, aquí digamos hay diferentes que ahí les quiero preguntar y si nos pueden contestar en el chat, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se sienten ustedes más? ¿Con cuál de estos se sienten más en contacto de cuál es su tipo creativo, ¿no? ¿Se sienten más artistas, ¿no? ¿Se sienten más pensadores, ¿no? De meterse adentro, encontrarle significados a las cosas, de sentirse más aventureros, por ejemplo, de todo el tiempo estar buscando esta inspiración y que le gusta jugar y tomar riesgos y experimentar. Esta parte de ser el hacedor, ¿no? El que está como dedicado a atraer como los conceptos a la vida, ¿no? El soñador que puede agarrar esta creatividad con una imaginación muy latente o muy potente, ¿no? El innovador que no está, que no le tiene miedo a pensar afuera de la casca por nuevas ideas, ¿no? El visionario que es el que ve el potencial en todo y está empujado a romper esos límites, ¿no? Y el productor que es el que estratégicamente liderea a que las cosas pasen, ¿no? Tú, por ejemplo, Ricardo, ¿con cuál te sientes más alineado de estos tipos? Fíjate que mucho yo creo que con visionarios sobre todo. A lo mejor entre visionario y dreamer, este, más que ningún otro, ¿no? Y de los que nos están acompañando, por acá en LinkedIn, este, anótenos que, ¿con cuál se identifican ustedes? Por aquí los que están en Zoom igual, anótenos con cuál se identifican ustedes, porque es un tema, Marión, yo creo que en la medida en la que tú te vayas autoconociendo más en todos los aspectos, entonces puedes explotar más tus potenciales en lugar de simplemente irte dejando llevar por donde estás y ya sabes que tienes un tipo u otro tipo diferente de creatividad, entonces empiezas a explotar eso y se te va haciendo un círculo virtuoso. Exactamente. Y dijiste un tema crucial que es el hecho de podernos conocer y creo que todavía en nuestra cultura viene mucho como el deber ser, ¿no? Parte de nuestras familias, quizás desde chicos, como, no sé, por ejemplo, en mi caso, en mi casa siempre era mucho como, no, las matemáticas demuestran la inteligencia, ¿no? Entonces a mí me tenía que ir muy bien en las matemáticas. Por la parte creativa, la parte artística no era respetada en mi casa, era vista como, aquí como medio para gente tonta, ¿no? Entonces para mí fue como romper un poco con decir, oye, para nada, o sea, no tiene nada que ver, hay diseñadores geniales, hay genios, hay arquitectos, hay, o sea, tienes casos de éxito geniales como un Pixar, ¿no? Que están basados en términos de innovación y de creatividad. Hay muchos casos de éxito en el mundo que no necesariamente tenían que ver con ese mito con el que yo crecí. Entonces mucho de poderte meter, autoconocerte y saber exactamente para ti qué es lo que te trae a la vida, qué es lo que a ti más te gusta hacer, qué es lo que a ti te encantaría lanzar en el mundo. Y una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a las personas es, si yo te dijera que te va a salir en la vida, que te va a ir bien económicamente, ¿no? Que va a ser un éxito lo que lanzas, ¿qué lanzarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿A qué te dedicarías? ¿Serías qué? ¿Serías comunicólogo? ¿Serías escritor? ¿Serías, lanzarías, no sé, una máquina para sacar granada más fácil? No sé, vete tú a saber lo que quieras. Me tienes temas innovadores de poder, no sé, reciclar la basura de una forma o poder, ¿no? Diseñar algún microorganismo que pueda, ¿no? Fermentar la basura y utilizarla como abono y entonces que esté adentro de un círculo, por ejemplo, hay muchísimas casos de innovación que hemos visto. Y aquí en el chat algunos comentaron, por ejemplo, Rafael, innovador y soñador. Germán puso producer, muy bien, Israel, dreamer, también Alicia puso aventurera, ¿no? Claudia me identifico con innovador, totalmente, yo me identifico, por ejemplo, con artista y con aventurera, ¿no? Para mí es el tema de la aventura y sacar algo nuevo y ver qué sigue y cuál es este riesgo, ¿no? Pero si te fijas, hay muchos de estos que otras personas podrían decir, oye, no, eso no es tan creativo o no es tan innovador, pero en el fondo sí lo es, porque te digo, hasta un matemático trae una parte creativa. No, totalmente de acuerdo, Mariona, y fíjate, por acá en LinkedIn, este Eric nos dice que se identifica con visionario, Ricardo se identifica con innovador y luego Eric nos hace un comentario que me parece muy interesante, él dice visionario y dice algo de los demás. Aquí el tema es que a mí me parece que en el abanico de creatividad todos somos un poquito artistas, pensadores, aventureros, makers, producers, dreamers, innovators, visionaries, pero hay uno con el que te das como si estuvieras de manera natural y entonces ese es el que puedes explotar. Y algo importante que comentaste, no es que uno sea bueno y otro sea malo, no es que haya alguien que tenga todos y sea excelente todos, ni tampoco alguien que de plano no tenga ninguno. Lo que pasa es que a veces cuando no tenemos estas herramientas como la que tú nos estás compartiendo, no nos autoanalizamos, no sabemos, entonces a lo mejor estamos queriendo estar ahí en la aventura, ¿no? Como aventura y no da y lo que yo, o sea, mi estilo de innovaciones, de creatividad, perdón, es stinker, ¿no? Entonces, si yo estoy queriendo explotar un esquema que va a lo mejor en contra de mi naturaleza, no es que no se pueda, me va a costar muchísimo más trabajo y mis resultados pues van a ser más limitados. Por eso creo que esto, esto que nos compartes, cualquier herramienta de autoconocimiento me parece básica, María, básica. Sí, básica y creo que también parte de las herramientas de autoconocimiento que me gustan más y entiendo que no conozco este trabajo y me incluyo, ¿no? Es el tema de la meditación, la meditación de mí se me hace una extraordinaria herramienta de autoconocimiento porque es poderte estar sentada con tu mente, con tus emociones, ¿no? Sin poder hacer nada, simplemente observarlas, es como todos los que hemos intentado meditar sabemos que los primeros 30 segundos de la meditación son asquerosos, son fatales, estás pensando en las 100 mil cosas que no hiciste, lo que tienes que hacer, el teléfono, la llamada, todo lo que tienes que hacer, pero de verdad que el poderte sentar en estos espacios de paz ayuda también a saber qué es lo que es importante para ti, no lo que hemos adoptado que es importante para otros, ¿no? Exigencias puede ser de nuestra pareja, exigencias de nuestros hijos, exigencias de nuestros padres, exigencias de una cultura que te dice qué tipo debes de ser o qué trabajo debes de tener o a qué te debes dedicar en la vida, ¿no? Eventualmente el único que tiene la respuesta hacia dónde se debe dedicar y hacia qué es lo que te mantiene vivo y lo que alimenta tu alma, eres tú, simplemente, y no hay ningún mejor traje que te quede mejor que el que traes puesto ahorita, esa esencia que tenemos como seres humanos de podernos conocer y maravillarnos, ahora sí que de nuestra complejidad y de todo el esqueleto y la arquitectura que tenemos dentro como seres humanos es un privilegio podernos meter a autoconocernos, ¿no? Digamos que es un aprendizaje que nunca para y lo importante de lo que me gustan de estas herramientas es de poder saber con cuál es el que más resuena contigo y el que sea que tú resuenes más, por favor, lánzate a jugar con eso. Si para ti eres un soñador, lánzate a soñar y escribe todos tus miles de sueños porque eventualmente uno de ellos se van a convertir en realidad. Nosotros somos el sueño y el soñador y no vamos a entender, o sea, no va a haber este despertar de conciencia hasta que no entendamos que somos el soñador, somos los que estamos creando el sueño, ¿no? Entonces, es muy importante como podernos conocer para saber dónde están nuestros talentos, dónde están nuestras limitaciones y dónde está nuestra autenticidad más importante. No, 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 definitivamente creo que es bien importante. En lo que vamos terminando de platicar voy a poner una encuesta de arranque para ver quiénes nos acompañan. Bueno, fue de arranque pero ya siempre me emociono tanto con las pláticas que siempre la acabo poniendo al final. Pero sí, definitivamente, ahora sí que este, ¿cómo se construye un corredor corriendo? ¿Cómo se construye un empresario emprendiendo? ¿Cómo se construye un creativo creando? No, puede ser que vas a crear cosas buenas, cosas malas, cosas medias, cosas extraordinarias, pero hay veces que no llegas a esa creación extraordinaria hasta que no pasaste por una creación mediana, una más o menos, una padre, una limitada, una amplia, una que no tenía nada que ver y en fin, es mucho lo que tú comentas, práctica, práctica, práctica y hay que hacerlo, algunas van a salir bien, otras van a salir mal, a medias, otras no van a salir, pero en un momento va a salir algo tan extraordinario que vas a quedarte enamorado de eso que hiciste y sobre todo, también mencionaste algo bien importante que es el proceso, ¿no? La mayoría de las vivencias que tenemos y de los éxitos en la vida son un proceso, no un suceso, a veces pensamos que lo importante es la creación final, no, lo importante es todo ese proceso, el funnel este que ponías de pensarlo, explotar, verlo, cambiarlo, revisarlo, evaluarlo, o sea, todo ese, disfrutas todo el camino y cuando cruzas la meta también lo disfrutas, pero no solo disfrutas cuando cruzas la meta porque es un instante tan pequeño el proceso final de creación y si no disfrutas todo lo anterior entonces te quedas a medias. Totalmente, y ahí es en donde está la magia, es en donde está ahora sí que la carnita, la parte más rica porque dentro del proceso es en donde si tú hablas con un escritor en el proceso es en donde se enojó, donde tenía la hoja en blanco, donde estaba frustrado, donde sentía que no podía seguir, donde sentía que su trabajo era una porquería para que seguía con lo que estaba haciendo. El proceso está también en el emprendedor que dice ya no tengo dinero ni para pagar nada, cómo lo voy a hacer para sobrevivir, esto no está funcionando, etcétera, etcétera. Eso hay que hablar acerca de eso porque somos seres humanos y todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas y nada más nosotros nos enfocamos en ay, ya unicornio mexicano que está increíble y está fascinante, pero oye, en el proceso todos nos caímos, todos nos equivocamos, a todos se nos acabó el oxígeno, todos estuvimos enojados, frustrados y por eso es importante acercarnos a las emociones porque las emociones nos van a ayudar a decir ok, a ver, me sentí enojada, me sentí frustrada, tengo miedo, ¿no? el hecho de que lo podamos expresar y lo podamos compartir siento que eso ayuda enormemente, no sé si viste esta famosa imagen de cuando ahorita que se retiró Federer, ¿no? Que estaba agarrado de la mano de su rival por años y estaban llorando los dos, siento que esa imagen a mí se me hizo como el fin de una masculinidad donde muchas veces culturalmente se les exigía de alguna forma que no demostraran sus emociones, oye, eso se me hace un, o sea, se me hace decir lo peor que le podemos hacer al ser humano, tú ves a los niños y los niños siendo mujeres o hombres lloran y expresan sus emociones y su alegría y su risa y todo, de repente somos adultos y ya los hombres no pueden expresar ninguna emoción, óyeme, o sea, ¿de qué me hablas? ¿no? O sea, eso está completamente erróneo, entonces creo que ayuda mucho podernos a entrar en este mundo emocional para poder leer, identificar las emociones que nos van a llevar a un proceso mucho más satisfactorio que si simplemente la fácil es, ok, siento algo incómodo, lo cierro, ya no lo siento y además hay una teoría que me gusta mucho que habla, que viene mucho de India que se llama oneness que dice que el mundo emocional, o sea, todo nuestro mundo emocional tiene la habilidad de poderse integrar, o sea, de poderse, entre comillas, solucionarse sola, entonces por ejemplo, si nosotros tenemos una emoción cómoda, nosotros intentamos retenerla, ¿no? y estamos causando tensión porque la queremos retirar, ay, que dure más la felicidad, que dure más la inspiración, que dure más lo que sea que estemos, ¿no? Si tenemos una emoción incómoda, estamos todo el tiempo rechazándola, no quiero sentir este enojo, no quiero sentir esta tristeza, no quiero sentir esta soledad, no quiero sentir lo que sea, entonces nuestro cuerpo emocional constantemente está rechazando y reteniendo, rechazando y reteniendo, estás generando tensión todo el tiempo, si tú te abres a sentir el dolor, la tristeza, entras, si le entras bien, así con ganitas, éntrale bien, vas a sentir el dolor, vas a sentir el miedo, vas a sentir lo que sea, que sea la emoción incómoda, y te va a durar no más de dos minutos, la vas a sentir y se va a transformar en algo más, y vas a poder liberar y sacar esa energía que está acumulada a través de esa emoción, entonces ayuda mucho más poder sentir las emociones, a que todo el tiempo las estemos rechazando, 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 porque se sienten incómodas, al final, la verdad, ¿cuántas veces no hemos estado incómodos? Nos ha pasado, puedes estar en la calle lloviendo y chance, tienes frío, no es lo más cómodo, pero bueno, sobrevives, ¿me entiendes? Pasa lo mismo con las emociones, vas a sentir tristeza, sí, se va a sentir feo, estoy totalmente de acuerdo, no está fácil, estoy totalmente de acuerdo, pero vas a sobrevivir a sentir esa tristeza, entonces creo que eso me ayuda mucho. No, no, Marión, y a veces no entendemos que las emociones son su naturaleza de ser intensas y pasajeras, entonces las queremos hacer pequeñitas y las queremos, como tú dices, o rechazar o alargar, es intensa y pasajera, cualquier cosa que hagas alrededor es algo, digamos, antinatural que te va a dar un resultado que no debe de ser, y sí, claro, yo, oye, me enojo, yo siempre les digo, oye, enójate, pues enójate bien, o sea, enójate con gusto, estás triste, estás triste con gusto, disfrútalo, es que no puedo disfrutar, estar enojado, es una emoción, o sea, es una reacción natural que tiene un mecanismo de defensa, de integración, de fluidez, de una serie de cosas, pero tú disfrútala, o sea, disfruta, sí, y no quieras controlar, porque cuando quieres controlar algún fenómeno natural, como son las emociones, siempre sale mal, ¿no? Y ahí está mil ejemplos de cuando hemos querido controlar la naturaleza, pues se acaba haciéndose un desastre. Desastre, totalmente, porque al final, el querer tener el control de las cosas, causa muchísima tensión, causa muchísima ansiedad, ¿no? causa que todo el tiempo estamos agarrando las cosas, y hay un gran ejemplo que me gusta mucho, que en inglés, el término correcto es grasping, en español, que es como agarrar, si yo estoy agarrando el vaso, mi mano pierde su función, o sea, no es como si puedo hablar por teléfono y meter mi celular aquí adentro, o puedo escribir, pues ya no puedo escribir, o puedo estar, no sé, haciendo cosas, no me puedo bañar, ¿no? O sea, porque mi mano está agarrada. Si yo dejo el vaso y lo suelto, esta famosa let go y lo suelto, puedo utilizar mi mano para en mil cosas, para pintar, para peinarme, para salir, para tapear, para escribir, para pintar, para lo que sea. Entonces, muchas veces nos pasa eso con el control, queremos estar constantemente agarrando el control de las cosas, controlando cada segundo, cada minuto, cada todo, y al final, la vida no es así, hay pocas cosas en nuestro control. Ciertas cosas sí, podemos planear y podemos tener métricas y podemos tener metas y podemos tener todo esto, pero hay otras cosas, en mil cosas, como la vida, como la muerte, como temas del clima, como temas emocionales, como experiencias que nos pueden pasar como seres humanos, accidentes, toco madera, etcétera, etcétera, que están completamente afuera de nuestro control y no vale la pena dedicarnos un segundo de nuestra energía a intentar tener control de cosas que no, es imposible tener el control, imposible. Entonces, ahí es mejor fluir, mejor fluir. Fíjate, el ejemplo que pusiste de la bailarina me encantó porque creo que es la transmisión del balance perfecto. dices, oye, yo tengo un horario, tengo un marco, tengo que moverme de un lugar, tengo que llegar a mi estudio, tengo que llegar a una hora, tengo que salir a una hora, pero en este espacio de cuando llego a cuando me voy, tengo una total facilidad, expresión, libertad e independencia, pero esa facilidad, libertad e independencia no puedes estar todo el tiempo, o sea, a final de cuentas estamos en un mundo físico, hay reglas, estás en un país donde hay leyes y hay una serie de cosas que tienes que cumplir, ¿no? Que no tienes que transgredir, pero realmente si nos ponemos a hacer un análisis profundo, Marión, es poco, o sea, son pocos los límites que tenemos y dentro de esos límites es tan grande y extensa la capacidad de creación que tenemos, pero a veces nos fijamos más en el límite y no vemos que de este límite hacia todos lados es un espacio abierto donde podemos crear cualquier cantidad de cosas y eso, como bien lo has comentado durante toda la plática, pues nos limita muchísimo, ¿no? Totalmente, porque también algo que creo mucho gracias a esos hábitos es que estás, estás poniendo, estás seteando de una forma correcta el espacio para que fluyan las cosas, como si tú quieres plantar algo, ¿no? Pues le vas a poner buena tierra y vas a estar en un lugar donde le pegue el sol, estás poniendo las condiciones correctas para que esa planta florezca, pasa lo mismo con la creatividad y la innovación, hay que setear nuestro espacio para tener los elementos necesarios para que florezca y hablando de hábitos, hay un librazo, no sé si lo han leído y si no, se lo recomiendo mucho que se llama Hábitos Atómicos de James Clear y él habla de que cualquier hábito que tú quieras empezar a hacer ayuda a que lo hagas dos minutos al día, dos minutos, si estás sentado y por ejemplo, no sé, quieres meditar o quieres hacer ejercicio o quieres limpiar tu casa, quieres lo que sea que quieres hacer, pon de verdad tu reloj dos minutos y ponte a hacerlo y entonces si tú te quieres seguir muy tu rollo pero mínimo, 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 lo que tienes que cumplir son dos minutos y eso eventualmente te abre un mundo sensacional de que ya que estás sentado y dices, ay no, se siente muy bien, ya me he hecho diez minutos meditando y si empiezas al revés, hoy voy a meditar quince minutos, nada más por decir, no, tengo mucho que hacer, ya me voy, luego las hago, entonces eso creo que ayuda mucho, date dos minutos para un espacio creativo, si en esos dos minutos te sientes bien, increíble, pues date, quédate tantito más. Correcto, es un libro buenísimo, la verdad es que creo que, creo que ayuda mucho y bueno, toda esta, toda esta integración de comentarios que nos has hecho, les recomiendo, vuelvan a ver el programa porque Mario nos hizo el favor de darnos mucha información, muchas cosas, muy rápido, de manera así como muy natural, pero créanme, después de haber tantos años estudiado cosas de innovación y creatividad, es súper importante lo que nos comentó, échenle una revisada, ya saben el programa, lo subimos en cafedeinnovación.mx una o semanas después del día de hoy, este, les voy a poner nuestra encuesta de salida para que evalúen el programa, ya sé que ya nos pasamos unos minutos, pero si por mí fuera tranquilamente me quedaba un par de horas más aquí charlando contigo, pero este, pero no, trataremos de ser respetuosos del espacio de llegada y de salida como quedamos y ser independientes en el Inter, ahí están los datos, este, chequen lo que, lo que, lo que hace, Marión, métanse al sitio del, del, del OAN, del Museo Emocional, la verdad es que es, es, es bueno, es un espacio interesante y lo que está haciendo a mí me parece muy, muy, muy bueno, de mucha aportación, muy altruista, muy creativo, muy atinado, y bueno, por eso es que, que, que te invité al, al programa, me quedo gratísimamente sorprendido y agradecido contigo. Igualmente, Ricardo, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy, gracias por estar acá presentes y bueno, ahí están mis datos, cualquier cosa, me pueden escribir un mail y feliz de seguir la conversación. Sí, yo seguramente te vamos a invitar por ahí a otro programa más adelante, este, para seguir platicando estos temas que me parece que son indispensables para que nos podamos desarrollar como, como individuos, ¿no? Definitivamente. Y mira, por acá cierro en lo que nos van ayudando, contestando acá la encuesta de salida, los que nos acompañan aquí en Zoom, déjame hacer un par de comentarios, por aquí al principio Enrique nos dijo, dice, la vida debiera ser un proceso constante de reciclaje entre éxitos y fracasos. Y luego por acá Rafael nos dice, la creatividad y la innovación es el binomio que dan como resultado el éxito. Y pregunta, la comparación y las emociones te ayudan a tener un buen resultado o Perdón, se cortó. ¿Qué dijiste? Dice, dice, Rafael nos dijo, la creatividad y la innovación es el binomio que dan como resultado el éxito. Y pregunta, la comparación y las emociones te ayudan a tener un buen resultado. Muy buena pregunta. Yo creo que las emociones sí te ayudan a tener un buen resultado y creo que la comparación, nosotros tenemos la habilidad de poder usar la comparación a nuestro favor o no a nuestro favor, ¿no? Si utilizas la comparación para que tú puedas mejorar de una forma sana y ver en dónde tienes como estos spots ciegos, ¿no? Estos puntos ciegos, adelante, la comparación siempre sirve. Pero si la comparación la vas a utilizar para sentirte menos, para no sentirte suficiente, para sentir que te falta, que no estás a tal nivel, que no eres tal persona, que etcétera, etcétera, no la uses porque eventualmente no queremos algo que te esté bajando el sueño que tienes o que te esté bajando estas ganas de emprender algo, de poder testear. Entonces siento que utilizar la comparación de una forma muy sabia en donde la comparación sea algo positivo que te ayude a crecer pero que no te mate. Y eso creo que la comparación igual que la competencia tienen esa dualidad que le tenemos que prestar mucha atención. Así que excelente pregunta porque sí creo que la creatividad y la innovación sí te dan como este resultado de éxito pero la comparación hay que ser muy sabios como la utilizamos. Si la tratamos con autocompasión para nosotros para poder ser mejores y para poder crear un mejor producto o para ver dónde tenemos estos puntos ciegos adelante. Oye, creo que este último comentario y respuesta tuya se me ocurre que deberíamos de hacer un programa precisamente de cuál es la forma creativa de usar la comparación para crecer y para innovar. Entonces lo voy a anotar aquí porque si no se me va a olvidar y por ahí a lo mejor en un par de meses te invito a que platiquemos de eso porque son me da tanto coraje Marión que son conceptos tan simples así tan del diario y no los usamos. Bueno, a veces no lo sabemos pero ya luego cuando lo sabemos no los usamos y podrían hacer un diferencial impresionante no solo olvídate ya de en el mundo y en tu persona o sea en tu vida diaria en tu persona en tu desarrollo con tu círculo cercano con tu pareja con tu familia con tu empresa o sea realmente puede ser este tipo de esquemas tan simples podrían hacer una gran diferencia. Claro y hay para algunas personas que la comparación y la competencia es el motor y es lo que los hace los mejores deportistas o los que los hace los mejores científicos o los que sea ¿no? para todo pero tenemos que ser sabios y ser y autoconocernos para saber si la comparación o la competencia a nosotros nos crece o al revés nos decrece. A mí por ejemplo la comparación a mí no me hace bien yo me tengo que ir por un camino como muy auténtico de qué es lo que lo que yo quiero lo que yo necesito ¿no? a mí por ejemplo la comparación no me ayuda entonces para mí yo sé que eso no sirve pero conozco otras personas que la competencia es este rush de adrenalina adictivo o no de quiero ser el primero y le voy a ganar a este y voy a correr más rápido que el otro y voy a ganar más ¿me entiendes? y si ese es el fuego y es lo que te nutre adelante pero pues seamos sabios de saber qué es lo que a nosotros nos nutre y qué es lo que nutre a otros porque no afortunadamente no todos los seres humanos queremos lo mismo ¿no? no todos los seres humanos nos alimentan las mismas cosas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y pues bueno prácticamente nos estaríamos despidiendo y la próxima semana vamos a tener Adriana Pulido ella nos va a platicar acerca de innovación en consumo y comercio pero responsable está súper interesante el tema también y Marión muchísimas muchísimas gracias gracias por acompañarnos me quedo muy contento y complacido del programa y pues espero vernos muy pronto y a todos los que nos acompañan muchísimas gracias como cada semana que nos acompañan en estos espacios dedicados a la innovación a la innovación incluso personal familiar empresarial porque la innovación es una forma de vivir Marión muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Ricardo por este espacio muchísimas gracias y hasta luego hasta luego chau chau Gracias.